Me tomó dos meses en revivir este fic, así que perdón jeje. ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Recuerden que pueden leer adelantado el fic en el link de la descripción, por si demoro mucho en subir el siguiente jeje. ¡Desgraciado! También volví a ordenar los fics del canal, por lo que todas las historias están actualizadas en la pestaña de listas del canal. ¡A bueno, máster! Y con un saludo agradecido a nuestros miembros Entrenador Novato, y nuestros poderosísimos cinco miembros Campeón Regional. Doy el inicio al vídeo. Capítulo 13 Final de la apuesta Ash y Mai regresaron al centro Pokémon, y se fueron a sus habitaciones a descansar. Pero cuando Ash iba a su habitación, fue detenido por su amiga Serena. Ash, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa Serena? Ash, desde mucho tiempo he sentido algo por ti. Te veía como inspiración para seguir adelante, y... Serena. Ash, yo te amo, y quiero ser tu novia. Serena. Lo siento. No puedo ser tu novio. ¿Por? ¿Por qué? Es... ¿Qué? Ya tengo novia. No me digas qué. Serena no terminó su frase, ya que fue directo a la habitación de Mai. Serena, ¿a dónde vas? Serena tocó la puerta de la habitación de Mai, saliendo la mencionada del lugar. ¿Entonces tú y Ash son novios en secreto, eh? Preguntó la de Kalos. Sí, lo somos. Dijo con seguridad Mai. Solo quiero que sepas que eso no cambia nada. La apuesta sigue, y si yo gano, Ash será mi novio y tú te alejarás de él. No planeo perder Serena. Nos vemos en la final. Serena se retiró del lugar y regresó a su habitación, sin siquiera mirar a Ash. Mai, ¿me puedes explicar lo de la apuesta? Mai se erizó por las palabras de su novio, pero le contó todo sobre la apuesta que hizo con Serena. Ya entiendo. Ash lo hice para pudiéramos estar tranquilos, sin que Serena nos moleste. Solo te diré que no importa si ganas o pierdes, yo estaré contigo. Gracias Ash, pero me esforzaré en ganar este concurso. Lo prometo. Eso es lo que quería oír, bueno me tengo ir a mi habitación. Ash por favor quédate a dormir conmigo. Dijo sonrojada la pelimarrón. ¿No sería algo incómodo? Preguntó el chico. Si es con la persona que más amo no pasa nada está bien. Ambos se acotaron a cama, Mai abrazaba a Ash y su cabeza se recostaba en su pecho. Buenas noches Ash. Buenas noches Mai, descansa. Te amo. Dijo su frase terminado, quedándose dormida al igual que haría lo mismo el azabache por la calma y comodidad que sentían. Unos días después, la final del concurso nacional de Kalos había comenzado con los ocho mejores coordinadoras de las regiones. Damas y caballeros les traeremos a las mejores coordinadoras si solo una se ganara el título de la reina de la coordinación. Ash miró a su amigo vitoreando, pero solo estaba pensado, buena suerte Mai. Capítulo 14. Final del concurso. La primera ronda será entre Serena contra Gesile. Dijo la presentadora Felip. Prepárate por veras de lo que soy capaz, hora de un espectáculo de bolas sombras. Dijo Gesi en su disfraz Gourgeist hace una especie fuegos artificiales con la bola sombra. Bien Braixen usa lanzallamas. Braixen lanza su llama hacia Gourgeist pero lo esquivó a duras penas, quemándose un poco. Bien de mostrarles lo que hacemos amiga. Braixen empezaría un baile creando una línea de fuego alrededor suyo, y después crearía un tornado, recibiendo muchos aplausos de parte del público. No puede ser, se lleva toda la atención, Gourgeist usa pulso umbrío. Gourgeist lanzó su ataque, pero desapareció cuando chocó en contacto el tornado de fuego de Braixen. El fuego se disipó, y... Braixen lanzó una llamarada contra Gourgeist. El Gourgeist de Gesile no puede continuar, Serena y Braixen son las ganadoras. Bien Braixen ganamos. Dijo Felipe. La siguiente ronda será entre Mai y Daun. Sin siquiera decirse palabras algunas, ambas usaban sus mejores movimientos, pero aún seguían parejas a lo largo de la batalla. Mai y Daun son las reinas de sus regiones, y demuestran todo lo que tienen en el escenario. Viendo su batalla tan igualada, queriendo que ninguna perdiera, pero su corazón seguía moviéndose hacia Mai. Binasor atacó al Togex con un poderoso hiperrayo, causándole mucho daño cayendo derrotada. El Togex de Daun no puede continuar, Mai y Venusauros las ganadoras. Sí, lo logramos Binasor. Felicidades Mai. Llegó la peli azul, dándole la mano. Gracias Daun. Mai y Serena llegaron a las semifinales, al igual que las coordinadoras Aria y Ariana. Mientras tanto en la sala de descanso. Felicidades Mai. Gracias Ash. También Serena pasó a la siguiente ronda. Pero no me rendiré, llegaré a la final y ganaré. Atención a la ronda de la semifinal comenzaba en 5 minutos. Antes de que Mai se fuera, Ash se despidió de ella con un beso en los labios. Buena suerte. Ella le sonrió feliz mientras avanzaba hacia el lugar. La ronda semifinal empezará entre Mai y Ariana. Bien Delcat y yo te elijo. Dijo Mai feliz. Altaria y yo te elijo. Dijo Ariana desafiante. Delcat y uso encanto, mientras Altaria usa Danza Dragón, resaltado al mismo tiempo ambos. Altaria usa Drago aliento delcat y usa protección. El ataque de Altaria terminó fallando, y después Delcat y se acerca a gran velocidad hacia Altaria. Delcat y usa Ventisca. Delcat y atacó con una fuerte Ventisca a Altaria, congelándola en proceso. Oh no, Altaria. Mai no esperó e hizo que Delcat y lanzara una cola de hierro, mandando fuera del campo a Altaria. El Altaria de Ariana no puede no continuar, Mai y Delcat y son la ganadoras. Bien, lo logramos Altaria. Felicidades Mai, dijo la otra competidora sorprendida del nivel de la peli marrón. La siguiente ronda será entre Serena y Aria. Muéstrame lo que has aprendido Serena, le dijo la princesa de Kalos. Claro que lo haré, Pancham yo te elijo. Delpox yo te elijo, comencemos con lo mejor. Delpox realizó un círculo de fuego y termina creando en formas de corazón Serena bien Pancham usa pulso un brío contra Delpox. Delpox recibió el daño de parte de Pancham. En la gradas. Parece que Serena quiere debilitar al Delpox de Aria. Dijo Clemont. Parece que es su única opción. Dijo Asherio. Tú puedes Serena. Vittoreó Bonnie a su amiga. Veo que Delpox sufrió mucho daño, hora del acto final Pancham usa avalancha. Antes de que Delpox reaccionara, las rocas generadas por Pancham terminarían impactando al inicial de fuego psíquico. El Delpox de Aria no puede continuar, Serena y Pancham ganan. Bien ganamos Jaja. Aria miró con sorpresa a Serena, ella realmente la había superado, y ahora estaba por conseguir el mayor galardón. Serena solo sonrió enviándole una mirada desafiante a Mai, y un guiño Ash. Ambos solo pudieron suspirar para sus adentros, mientras sabían que se venía una última batalla. Capítulo 15 Mai vs Serena Damas y caballeros, ha llegado el momento de presentar a las últimas dos coordinadoras de este evento. Mai y Serena se presentaron al público, al lado de sus Pokémon. ¿Estás listo Blaziken? Prepárate Braixen. Ambas se miraron determinadamente, y comenzaron con sus mejores movimientos. Lanza llamas. Ambos ataques colisionaron. Blaziken usa patada Ignea. Blaziken se acercó al Braixen, recibiendo la patada mandando a volar al Pokémon de la peli miel, pero la inicial de tipo fuego se levantó. Usa poder oculto. Braixen atacó al Blaziken, recibiendo el ataque después Braixen se acercara, y usó arañazo, pero Blaziken se protegen de sus ataques. Vamos Braixen no te rindas. Blaziken usa gancho alto. Blaziken mandó nuevamente a volar a Braixen por los aires, cayendo en el suelo débilmente. Sin embargo Braixen se levantó nuevamente, pero su cuerpo empezó a cambiar. ¿Acaso? Preguntó Pony. Braixen está evolucionando. Dijo Ash seriamente. Braixen evolucionó en Del Pox. Genial evolucionaste. Dijo Serena feliz. Del Pox atacó a Blaziken con un nuevo movimiento, siendo llama embrujada, pero Blaziken logró protegerse lentamente con lanzallamas. Tras eso Mai y Serena comenzaron a realizar distintos espectáculos de fuego, pero aún estando igualadas. Blaziken usa patada ígnea, Del Pox usa llamarada. Blaziken recibió el impacto de la llamarada cayendo al suelo. Blaziken. Dijo Mai preocupada. Es hora de terminar con esto Del Pox, usa llama embrujada. Del Pox estaba enfrente de Blaziken, que se intentaba levantarse. Ash será mío. Pensó feliz Serena. Blaziken no te rindas, muestra de lo que eres capaz. Del Pox lanzó su ataque, y cuando el humo se disipó, el inicial de fuego había desaparecido. ¿Pero qué? Serena y Del Pox se miraron hacia adelante, viendo a Blaziken al lado de Mai. Impresionante, pero como lo esquivó, se preguntaron los hermanos. Blaziken usó detección. Dijo Ash con una sonrisa. Qué buena jugada de parte de Mai. Dijo Dawn Felipe. Muy bien, Blaziken, continuemos. Vamos Del Pox. Esto es emocionante, ambas muestran que no se rendirán tan fácilmente. Usa lanzallamas. Ambos ataques colisionaron, quedando una enorme explosión. Blaziken us agachó alto. Del Pox no tuvo tiempo para reaccionar, recibiendo el ataque y cayendo fuera del escenario. No puede ser. El Del Pox de Serena no pude continuar, Mai y Blaziken son ganadoras del concurso de este año. Lo logramos Blaziken. Gritó Mai saltando de la emoción. Serena guardó a su Pokémon en su Pokéball, y se fue corriendo del lugar sin decir ninguna palabra. Serena. Dijo Mai en voz baja, sintiéndose mal por la joven. Ash y los demás fueron a felicitar a Mai. Amiga lo lograste. Dijo Dawn. Eso fue increíble Mai, y perdona Serena, creo que tú también la entiendes. Dijo Bonnie. Felicidades Mai. Mai gracias a todos. Toda la multitud aplaudió a ganadora del concurso Kalos, y terminado recibiendo la copa de parte de la presentadora. Fin del capítulo.